...de noviembre. Bienvenido, Omar. Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Recién escuchábamos al Ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, que hablaba con nuestro compañero Joaquín. Y está instalado esto, ¿no?, de parte del Gobierno de la provincia, esto de mantener el equilibrio de la economía con salud. ¿Qué es esto del equilibrio de la economía con salud? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, desde luego que fue un debate permanente donde había visiones contrapuestas de cómo enfrentar una situación de pandemia en la cual no hay experiencia en el planeta, ¿no? Creo que la última gran pandemia que se pudo haber registrado en el caso de América Latina fue cuando la fiebre amarilla. O sea, estamos hablando... Bueno, creo que el presidente en ese momento era Sarmiento, así que imagínense. Esto lleva a muchas situaciones que pueden ser de prueba y error, pero siempre con la intención de tratar de preservar a toda la ciudadanía y desde luego cuidarlo. Creo que en ese sentido también el Gobierno Nacional implementó desde los REPRO hasta, digamos, distintos programas para sostener la economía, sobre todo de aquellos que por situaciones lógicas de la pandemia no podían funcionar. Le pongo el ejemplo de San Rafael, el municipio, como puso en marcha un programa para sostener el turismo, digamos, los actores del turismo, ya sea con alquiler, o sea, con compra de plazas, de camas, o incluso con compra de viandas para repartir a aquellos que estaban, digamos, en cuarentena y que fue realmente muy eficiente y ayudó mucho durante la pandemia. Desde luego que cada uno desde su visión intentó sostener y minimizar el impacto de esta dura pandemia. Creo que no es un elemento en el que se deba buscar confrontar, sino se debe buscar acordar y comprender. A mí lo que me cuesta creerlo, independientemente de quién lo diga, es cómo se hace política muchas veces o sacar rédito a partir de la toma de decisiones en cuanto a la pandemia. Si voy por acá, voy por allá, digo, la pandemia ha dejado gente en el camino y cuando digo gente en el camino es literal, no hay gente que ha perdido la vida. Desde luego, desde luego. Bueno, este creo que es el bien más preciado a preservar. No es la economía, es la vida. Y esto es lo que se intentó, tanto desde el municipio como del Gobierno Nacional, en todo momento, porque la verdad es que cuando se pierde la vida no hay ningún problema que se pueda resolver después de eso. ¿Por qué la gente no lo interpretó así, Omar? Y por qué... Hablo respecto a lo que pasó con las PASO. Ah, bueno, no, yo creo que ahí hay una suma de factores donde tiene mucho que ver la comunicación, el mal humor lógico de mucho tiempo de encierro y situaciones en las cuales hay que pensar que hay un gobierno que asumió, no sólo con una pandemia brutal que no esperaba a nadie en sus consecuencias y que no había experiencia, como dije, sino también con 90.000 millones de dólares nuevos de deuda tomados en los últimos cuatro años de la gestión macro. Esto condiciona a cualquier gobierno y a todas las provincias y condiciona la economía no sólo de las provincias y de la Nación, sino hasta de los municipios y del último argentino. Creo que esto son cosas que hay que tener en cuenta y que, bueno, ya se irían explicando. Esto requiere mucho tiempo y requiere análisis más, diría, pausado, más tranquilo de la sociedad y que en este momento justo llegamos a un proceso electoral cuando empieza a haber más libertad a partir de... ¿Es una luz de esperanza lo que pasó el último fin de semana respecto al turismo y o con el movimiento de gente? Desde luego, desde luego, por supuesto, porque la gente tiene necesidad de salir. Ahora hay que comprender que no se los ha tenido presos, se los ha tenido, se ha intentado preservar a los ciudadanos en una situación donde tampoco la decisión era política, sino eran de los sistemas, diría, científicos, ¿no? De quienes a partir del conocimiento científico estaban al frente de la pandemia. Y esto no es sólo un tema que ocurrió en la Argentina, hoy ocurre en el mundo. Uno ve que, por ejemplo, Rusia, que tiene la vacuna que hasta ahora es la más eficiente, por lo menos para la cepa delta, y sin embargo está teniendo un nivel de mortandad increíble porque en la cultura de los rusos no está incorporada la vacunación. Entonces, cuando uno ve estas cosas se da cuenta que esto ha impactado de distintas maneras en el mundo y siempre en forma negativa. Entonces creo que en esto hay que tener calma, tranquilidad, entender a la gente que ha pasado por momentos muy difíciles, no sólo en lo económico, sino también en lo anímico y en lo laboral. Impacta de muchas maneras. Y bueno, tiene que ser una gran experiencia para los tiempos que vienen. Creo que en algunas cosas ha generado impactos que no podría yo decir si son buenos o malos, pero por ejemplo las formas de trabajo que hoy ha incrementado de forma notable el teletrabajo y de maneras que no creo que vuelvan hacia atrás. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Cuál es la agenda de Omar Félix cuando llegue a la legislatura? Mire, fundamentalmente trabajar en temas que casi no están visibilizados, pero tienen que ver con una suerte de discriminación a toda la zona sur, en varias áreas del Estado, como es por ejemplo el nivel de inversión por regiones en la provincia de vialidad provincial, como es por ejemplo la aplicación o diría de los subsidios en el transporte, que hoy el transporte público de pasajeros que impacta a la gente que menos tiene, es muchísimo más caro en nuestra región que en la zona norte de Mendoza, que debería ser al revés. Allá el subsidio es por recorrido, acá es por boleto cortado. Exactamente, y acá lamentablemente... Acá la meten vuelta literalmente. Pero por supuesto, allá tienen mucha más posibilidad las empresas de recaudar más vendiendo boletos que en nuestra zona. O sea, cuando pensamos que un trayecto de 18 kilómetros o 19 kilómetros, como puede haber entre la ciudad y Salto de las Rosas, vale un 30% más que el mismo trayecto entre Capital y Luján de Cuyo. Y sin embargo allá suben muchos más pasajeros que en este tramo. O sea, lo lógico sería que aquí estuviese más subsidiado porque las empresas tienen menos pasajeros para llevar. No es así y los sureños pagan mucho más caro el pasaje. Esto es en otros temas que también... Otro ejemplo fue lo de las cámaras de seguridad también, ¿no? Bueno, las cámaras de seguridad, en materia de seguridad, no solo las cámaras de seguridad, que de hecho el Parque General San Martín tiene más cámaras que la ciudad de San Rafael, sino también, por ejemplo, cuando uno piensa en la cantidad de policías que se llevan hacia el norte. Y bueno, estamos viendo lo que ha pasado justamente con el turismo en los últimos 15 días. La cantidad de asaltos que hubo a lugares o a cabañas o a lugares donde estaban los turistas y no tenemos forma de protegerlos. Porque además tenemos que pensar que tenemos un territorio mucho más extenso que lo que es el Gran Mendoza. Entonces necesitaríamos tener más cobertura. Y entendemos que allá también tiene que haber cobertura y que tienen el mismo derecho. Lo que también queremos es que ese mismo derecho es tenerlo los ciudadanos del sur. Omar, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nos acompañó Omar Félix, diputado nacional, candidato ahora a ocupar una banca en la legislatura de la provincia. Agustín. Exactamente. Bueno, su riego, las herramientas adecuadas para tu jardín, productos de energía solar, todo para el riego, el parque La Pileta, ahora que se viene la temporada, obviamente. Avenida Sarmiento 932 y también en Avenida Sarmiento y de Anfunes. Reche Muebles, 12 y 18 cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Los jueves, con tarjeta de banco hipotecario, tenés hasta 24 cuotas sin interés. Reche Muebles, en Hipólito y Rigoyen, 435. Nosotros seguimos, obviamente, acompañándote, como lo estamos haciendo con esta transmisión en vivo que vamos a estar realizando durante todo el día, por supuesto, hasta que dure el evento, acompañándote en 101.1 San Rafael, 103.9 en Malargo, 104.1 en General Alvear y también en 89.7. Estamos en simultáneo por Radio Rivadavia, lo que conocen acá en San Rafael. También transmisión en vivo a través de La Imagen, donde hay un gran operativo, un gran operativo con la gente de Cerebros Producciones, que están haciendo un trabajo increíble. También con la gente de Punto Medios, que nos acompañan y que son parte de este gran equipo que estamos llevando adelante esta transmisión. Llevándote todo lo que pasa acá en el Salón Altos Belgrano, donde está llevándose adelante el evento, uno de los eventos del año de la Cámara de Comercio y el almuerzo de las Fuerzas Vivas. Están pasando todos, por supuesto, todos por acá. Y todos quieren también pasar. Todos saben lo que deben pasar, son los platos. Los platos también.